Continuamos en primera plana, hoy hablando de ciberguerras, con Israel Ayala, periodista de ccm.net, el sitio tecnológico del grupo Le Figaro, y con Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca. Hablábamos antes de Moscú, Miguel, porque siempre se ha puesto en el punto de mira la responsabilidad rusa en muchos de estos ciberataques que han afectado a procesos electorales, pero no siempre se han puesto las pruebas sobre la mesa para poder culpar a Rusia. Claro, como lo decía al principio, como es un inframundo, es extremadamente difícil poder decir, fue Moscú, fue el Kremlin, que es Putin que está detrás de todo esto. A lo mejor sí, pero hay que decir también que... Que nadie parece inocente tampoco. Ah, no, 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 aquí es... O sea, nadie, absolutamente nadie, y también hay que decirlo, son hackers que están detrás de todo esto, que no siempre están... Ellos son pagados y punto. Y anda después a probar que si fue tal o tal gobierno quien pagó por realizar estos ataques. Y no solamente en procesos electorales, justamente hablamos hace rato de los ataques, por ejemplo, de sistemas eléctricos, sistemas eléctricos, el caso de Venezuela. Pero hay que recordar que en Estonia, en 2007, fue uno de los primeros ataques de gran magnitud que se dio en el mundo. Se acusó justamente a Moscú y hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Los servidores venían de Rusia, pero a probar que realmente había sido el sistema que había sido Moscú quien estaba detrás de todos estos ataques. Y también en 2015, el apagón que se dio en Ucrania. Es el claro ejemplo de que toda la red está conectada y hubo un apagón eléctrico que dejó a Ucrania durante, no sé, 6, 7 horas sin luz, en pleno invierno. Entonces, la prueba de que sí, todo se puede manipular a distancia y llevar a cabo una ciberguerra de esta magnitud. Le decía a Miguel que siempre suele estar Moscú en el centro de la diana de varias de estas críticas. Nos vamos a ir a Bruselas. También lo ha estado respecto a la Unión Europea, Moscú en el punto de mira. Nos vamos a ir a Bruselas de nuevo para preguntar a nuestra corresponsal, Esther Herrera, porque la Unión Europea también tiene un centro que busca contraatacar la información que llega desde Rusia. Esther, ¿qué nos puedes contar de este proyecto? Pues se trata de un grupo de trabajo que se llama Istratcom y es un proyecto que nació en 2015, un año después de la invasión de la península de Crimea por parte de Rusia, con el objetivo de contrarrestar la influencia de la información pro-Kremlin en los países del este. Se centra en comunicar políticas de la Unión Europea a los vecinos del este, que tienen a menudo solo información pro-rusa, también dando apoyo a los medios de comunicación y a su libertad, también rebatir las actividades de desinformación que genera el Kremlin, por ejemplo, a través de sus medios afines. Dentro de este grupo de trabajo existe una página web que se llama EU vs. Disinfo, que busca explicar a menudo con humor informaciones falsas explicadas en Rusia. Según esta división, se han detectado en tan solo tres años 3.800 casos de desinformación. Tienen además una estrategia de comunicación en que elaboran informes, comparten informaciones con instituciones europeas, con periodistas y con gobiernos. Y una de las últimas desinformaciones con las que han tenido que trabajar recientemente ha salido a raíz de las elecciones de Ucrania, que se celebran este mismo fin de semana, en que, por ejemplo, muchos medios pro-rusos aseguran que el resultado de las elecciones está trucado porque el gobierno lo controlará con un sistema electrónico, que la campaña de Ucrania está dirigida por Estados Unidos, o incluso se provocaría un aumento de la tensión con Rusia para que el actual presidente Poroshenko pudiera posponer las elecciones. Pues muchísimas gracias a nuestra corresponsal Esther Herrera desde Bruselas. Israel, cuando hablamos de protocolos que se están dando a cabo, por ejemplo, nos lo contaba nuestra corresponsal de la Unión Europea en Bruselas, protocolos para prevenir este tipo de ciberataques para protegerse, ¿qué debe incluir o qué se puede hacer para configurar un buen protocolo con los mecanismos o con las herramientas con las que contamos hoy en día? Exactamente. Bueno, es súper interesante porque no hay, digamos, una convención de Ginebra digital. Es decir, la convención de Ginebra lo que permite es determinar qué se hace en caso de, no sé, de guerra, quién mata a quién y quién va a salvar a quién y todo eso. En la parte digital todavía esto no está definido y no está regulado. Y hay que ver, el primer esfuerzo que está haciendo la Unión Europea es poner la regulación, pero la regulación va siempre mucho atrás del avance tecnológico, ¿no? O sea, que el avance tecnológico va súper adelante. En Estonia justamente se ha hecho un manual que se llama el Tallinn Manual 2.0 que define efectivamente cuáles son las medidas que hay que tomar. Concretamente para un usuario normal es no hacer clic en mails que uno no conoce. Actualizar sus sistemas operativos, descargar las actualizaciones, confirmar que estas actualizaciones son seguras y siempre estar al tanto de lo que llega o donde hacemos clic, ¿no? Porque es a través de estas vías donde entran los hackers y pueden obtener informaciones. Y a veces son ataques que van dirigidos a ciertas personas, por ejemplo, a directores o a presidentes, por ejemplo, a gobernadores. Y son estas personas a las que se les busca atacar. Y si no tienen el cuidado, con un simple clic te pueden hackear todo. Claro, pero la pregunta que se nos viene a la mente es si el derecho, las leyes, los convenios van siempre por detrás del mundo cibernético, lógicamente. La pregunta es también la contraria. ¿Irá siempre la inteligencia artificial un paso por delante de la ciberseguridad? Yo creo que es muy difícil de decir, o sea... ¿Paralelo? Quizá no vayas. Paralelo yo creo que no, pero van como un poco uno y uno, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no... Que no hay que imaginarse que está tan decalaje... No, no hay un decalaje, un desfase, una diferencia. Un desfase temporal entre uno y otro, tan grande como podemos imaginarnos. Lo que es interesante es que esta tecnología, cuando no se comprende o no se llega a entender, no se puede regular. Es decir, no puedes regular algo que no entiendes. Por ejemplo, la ley de protección europea, de datos de protección de la Unión Europea, tomó unos 10 años en hacerse, en lo que trataban de entender cómo funcionaba, mismo cuando hacían las declaraciones de Facebook en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, los legisladores no lograban entender cosas básicas de funcionamiento de Facebook, ¿no? De, por ejemplo, que te ponen el Pixel y con eso saben qué sitios visitaste y te dan publicidad y... 10 años, perdóname por la broma, pero es que en 10 años, a este ritmo, un hacker es capaz de robarte tu casa y de suplantarte tu casa. O sea, es que 10 años ahora mismo es una vida. Es una vida y justamente eso es lo que está tratando de hacer la Unión Europea. De decir, bueno, nos están hackeando nuestros sistemas, nos cuesta millones de euros, 80% de las empresas europeas han sido atacadas por ciberataques, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué sanciones?, ¿cómo vamos a tratar esto?, ¿es un crimen?, ¿vamos a poner multas? Y luego está claro, el tema conectado es el del Internet de las cosas. Ahora tenemos todo absolutamente conectado. Es decir, un ataque contra una infraestructura tan sensible como un hospital, que está conectado por completo, sobre todo, que lo va a estar en el futuro, es tan devastador que podemos imaginar muchísimos muertos. Es decir, las ciberguerras, que nadie se imagine que no pueden producir muertos porque el Internet de las cosas está relacionado con ello. Todo, todo, como lo decía, todo está conectado. Hoy en día, cosas simples, podemos tener en casa a mucha gente la famosa bocinita de Google que te hace todo y le dices, dame las noticias, dame las últimas actualizaciones de la música. Cosas tan básicas como lo que dices de los hospitales, que ahora todo está conectado. Regreso al tema de los sistemas eléctricos. Entonces, otro ejemplo, las plataformas petroleras, por ejemplo, cuando se van ahora a perforar, no sé, vamos a decir, a 2.000 metros, cualquier petrolera desde sus oficinas en Europa puede estar monitoreando eso. Entonces, como dice, el Internet de las cosas, pero también de las cosas tan básicas como hospitales, aeropuertos, que no fue un ciberataque, pero, por ejemplo, en Estados Unidos en 2017, cuando hubo una falla informática en el sistema aeroportuario de Los Ángeles, bueno, dejó anclado a todos los aviones en el suelo y tardaron, no sé, una hora. Ahora imagínate, en el Internet de las cosas, en un futuro vamos a tener autos conectados. Quien tenga acceso al control de estos autos puede paralizar, puede causar accidentes, puede hacer malas cirugías, por ejemplo, en un hospital, están operando y pueden paralizar esto. Estamos, no sé, por ejemplo, bueno, de hecho ya pasó TV Saint-Monde, por ejemplo, una cadena... Sí, la cadena estelada y francesa. Exacto. Se cayó la señal y, bueno, ¿cómo resuelves ese tipo de problemas? ¿No? Tremendo lo que nos están contando hoy nuestros invitados. Bueno, estamos desde subidos en la atalaya del tiempo viendo el presente y el futuro, un futuro que casi es presente. Y hoy en nuestra contraportada vamos a proponerles el ejercicio contrario, mirar desde el presente lo que pasó hace 30 años. Abrimos la contraportada. Porque uno de los símbolos, de los emblemas de esta ciudad de París cumple ahora 30 años. Nos referimos a la pirámide del Louvre, del Museo del Louvre, que inauguró el expresidente socialista François Mitterrand allá por el año 1989. En su momento fue un proyecto muy polémico que suscitó muchísimos debates, un debate clásico en el mundo de la cultura entre los puristas y los que consideraban que la modernidad, bueno, pues puede acoplarse lo contemporáneo a lo clásico. La pirámide acristalada que atrajo todas las críticas era un elemento central en la profunda renovación que se produjo en ese gran museo, en el Gran Museo Parisino, que en su momento atraía a dos millones de visitantes y a partir de la pirámide, bueno, el año pasado llegó, creo, a superar la cifra de los 10 millones de visitantes. Cuesta ponerse en la piel, Miguel, de cómo fue la polémica hace 30 años. Ahora cuando vemos las imágenes de la pirámide nos parece estupenda, pero hace 30 años la que se montó. Sí, bueno, ha sido, o sea, sí, es extremadamente complicado o difícil pensar porque nosotros lo vemos normal, ahora es un símbolo de París. A lo mejor en la época chocaba mucho ver una cosa tan contemporánea en lo que era el palacio, un palacio real y construir una pirámide de vidrio, pero bueno, hoy en día lo vemos tan diferente y bueno, y no es el único símbolo parisino, también hay que recordar que este fin de semana también son los 130 años de la Torre Eiffel que en su época... Había sido tan polémico de, no, aquí tenés la torre de ahí... Con la Torre Eiffel se ha dado ese debate, con la pirámide del Louvre, también con el centro, con el Museo Pompidou, se dio el mismo debate entre puristas y modernos, un debate que se ha dado muchas veces aquí en París, Israel. Yo creo que es un debate que está anclado en la cultura francesa, no hay construcción que no sea polémica en Francia, o sea, desde la Torre Eiffel, y es siempre esta lucha, esta dialéctica entre lo histórico y lo moderno, o lo contemporáneo, ¿no? Yo me acuerdo también de, no sé, el proyecto de las columnas de Buren, detrás del Palais Royal, que también suscitó una serie de debates, incluso para esta pirámide... Bueno, el entonces ministro de la Cultura, Jacques Lang, pidió que se pusieran tres cables para ver cómo iba a ser la estructura de la pirámide y que la gente pudiera tener un punto de vista. Pero esta lucha entre preservar lo histórico y rechazar lo moderno es como muy arraigada, digamos, en el espíritu de Francia y sobre todo de París, y no hay que olvidar que también esto se enmarca en las grandes obras de los presidentes franceses, es decir, siempre hay un presidente que quiere tener su gran obra del mandato, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con Mitterrand, es esta pirámide, no solo esto, sino también la Biblioteca Nacional de France. Por ejemplo, hubo mucha polémica cuando se hizo la ópera de Bastille, también, que decían que era fea, que no había que hacerlo, porque teníamos la ópera de Garnier. Entonces, siempre hay esta dialéctica entre preservar y no mezclar, ¿no? Y a final de cuentas siempre sale favorable para Francia, porque, bueno, ahora es uno de los lugares turísticos más importantes y más visitados. Y me ha causado un emblema. Bueno, pues un debate clásico entre puristas y no puristas, y que seguirá, que es un debate tan apasionado que seguirá. Como el debate que hemos tenido hoy, como el análisis que me han ofrecido hoy mis invitados para hablar de ciberguerra. Ha sido un placer contar con ustedes y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana de RFI de France 24.